Pues también lo tratamos, explicarle al primer ministro Trudeau, al presidente Biden, por qué queremos fortalecer la Comisión Federal de Electricidad. Es muy sencillo, lo que queremos es que no aumente el precio de la luz y que se termine con los abusos de las empresas particulares, sobre todo de las empresas extranjeras y en especial, lo voy a decir, de las empresas españolas, que nos veían como tierra de conquista y tenían hasta de empleados a los expresidentes de México. Esta Iberdrola tenía de empleado al expresidente Calderón y de empleada a la que fue secretaria de Energía. Y por eso hacían y deshacían, pero eso ya se terminó, a robar a otra parte. Entonces, ¿ustedes creen que me va a costar trabajo decirle esto al presidente Biden o al primer ministro Trudeau? Pues no, ni modo que ellos estén a favor o protejan a corruptos. Ellos son gentes íntegras que defienden los intereses de sus pueblos, como lo hacemos nosotros en México, o que no vamos a defender los intereses del pueblo. ¿No nos pusieron para eso? ¿O nos pusieron para estar de empleados de empresas saqueadoras que se dedican a medrar? No, debemos de olvidar lo que me dijo un migrante allá en San Quintín, desde la campaña. Vamos a ganar, me dijo. Entonces, nada más acuérdese que así como el presidente Juárez se paró a la Iglesia del Estado porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ahora lo que hay que hacer es separar el poder político del poder económico para que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres, que no sea un comité al servicio de una minoría, que sea un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Y eso es lo que estamos haciendo. Ahora sí, nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.